hola cómo están bienvenidos a este su canal ahorremos con cupones y el día de hoy nos encontramos por aquí en la farmacia de Walgreens donde les estaré compartiendo buenísimas ofertas que vamos a tener disponibles esta semana como siempre les invito que si son nuevos por aquí suscríbanse al canal es completamente gratis y si es que le gusta este vídeo no olvide dejar su dedito arriba y bueno por aquí les voy a estar dejando un buenísimo plan de compras para la semana que va a comenzar el domingo 21 de enero y va a estar vigente hasta el sábado 27 de enero así que vamos a aprovechar ya que vamos a tener buenas ofertas y ustedes ya saben pues que son ofertas completamente digitales así que les estaré dejando ideas de compra para que ustedes se preparen con todo y sus notas así que comenzamos con la primera oferta y esta es en los productos de Olay esta semana que viene los vamos a tener con precio en especial a 7 dólares y también los de barra van a estar a 8 29 compra dos y nos regresan cuatro en un registre rewards vamos a estar agarrando la cantidad de dos productos acuérdense que nada más tenemos que llevar dos productos para que nos regrese la recompensa así que en los dos se nos hace un total de 14 dólares no tenemos cupones hasta el momento tocaría pagar 14 pero recibimos cuatro en una catalina por comprar dos dejándolos por 10 dólares o 5 cada uno pero si es que nos llegarán a enviar cuponcito digital de 5 en 3 en este caso estaríamos agarrando la cantidad de 3 productos ya que el cupón nos pediría que lleváramos 3 se nos darían 21 dólares descontaríamos el cupón de 5 tocaría pagar 16 pero nos regresan 4 en un registre reward dejándolos por tan sólo 12 dólares o cada 14 que queda un poquito más económico si es que no llegarán a enviar cupón así que esta oferta no estaría quedando tan económica pero si la combina con un cupón de gasta claramente los van a sacar mucho más baratos y continuamos con la siguiente oferta y esta es en los productos de axe estos productos van a estar en promoción con precio en especial a 5 dólares comprados y recibe 2 en un registre reward que ustedes ya saben que eso es lo mismo que una catalina así que estaremos agarrando dos productos de los que están con precio en especial a 5 dólares en los 12 nos hace un total de 10 tenemos cupón digital de 4 en 2 después de ese cupón tocaría pagar 6 dólares pero vamos a recibir 2 dólares en un registre reward dejando estos dos productos a tan solo 4 dólares o 2 dólares cada uno que no se me hace mal precio para estos ya que en cvs normalmente los agarramos todavía un poquito más caros que 2 dólares así que se me hace muy buena oferta de aprovechar así que esta es una de las ofertas que también nos va a quedar muy económicas y pues por aquí les voy a dejar saber que esta oferta de los cuatro productos a precio de 5.49 compra 4 te regresan 5 en una catalina todavía la vamos a tener vigente esta semana que viene así que si ustedes necesitan productos de lavandería es el momento de aprovechar ya que va a estar una semana más esta oferta así que no se la pierdan porque la verdad quedan económicos los productos utilizando con cuponcitos digitales y con la recompensa pues ya salen un poco más baratos y continuamos con más ofertas y esta es en los jaboncitos del don esta semana que viene los vamos a tener en promoción al igual que el game pero no hay en mi tienda así que les estaré dejando la oferta con el don estos van a estar con presión especial a un dólar y 24 centavos compra dos y recibe un dólar en un registre reward no hay cupones para estos productos así que van a agarrar dos a un dólar y 24 se les va a hacer un total de dos dólares y 58 van a pagar 2 58 pero les regresan un dólar en una catalina dejándolos por unos 58 o 79 centavos cada producto así que si les interesa estos jaboncitos los vamos a tener en oferta pero otra oferta que nos va a quedar muy buena esta semana que viene va a ser de los productos de febris los que cuestan 3 29 como ustedes saben hay dos diferentes precios los de 3 99 pues que son los más finolis y los de 3 29 pues que son ricos la verdad yo son los que utilizo para mi casa así que estos van a estar en promoción compra 3 te regresan 3 en un registre reward vamos a estar agarrando 3 productos al precio de 3 29 en los 13 nos hacen 9 dólares 87 centavos no tenemos cupones para estos productos nos tocaría pagar 9 87 pueden rolar catalinas o pueden pagar con puntos pero les van a regresar 3 en una catalina dejando estos tres productos a 6 dólares 87 centavos o tan solo 2 29 cada uno que tal vez no sea el mejor precio pero la verdad no está mal el precio nos estamos ahorrando un dólar por cada uno así que si les interesan los febris esta semana que viene los vamos a tener en promoción y también les quería contar que vamos a tener este paquetote de papel de en yo soft con precio en especial a 9 99 si ustedes necesitan papel de baño se me hace un súper precio este trae 16 rollos y rinde 64 y no es por nada pero yo ya he tratado este papel y es uno de mis favoritos ya que yo les he dicho más o menos cuáles son los los paquetes de papel que a mí me gustan o las marcas que más o menos me gustan y que yo les puedo recomendar ya que ustedes saben que la calidad no tiene nada que ver con el precio y también les he compartido que este es uno de mi papel favorito el charmín esencial no es tan barato tampoco es caro pero la verdad es muy bueno y el de la marca de Walgreens también es buenísimo si no lo han tratado la verdad está súper súper bueno yo ya he tratado varios y de los que he tratado hay unos que sí me han gustado otros que no pero los que yo le puedo decir que sí de verdad me han convencido son el charmín esencial el ángel soft el de la marca de Walgreens y también hay otro que se me está escapando que no estoy 100% segura creo que es un moradito que ese sí no queda tan económico porque trae bien poquitos rollos y casi siempre lo ponen en la misma oferta de este papel de ángel soft pero es muy bueno pero estos otros están mucho más económicos y la verdad es casi lo mismo la misma calidad y les puedo decir que de verdad vale la pena componear estos paquetes de papel y continuamos con otra oferta que vamos a tener en pañales y va a ser en los pampers mucho ojo porque la semana que viene los vamos a tener con presión especial a 2 por 21 comprados y recibe 4 en un registre reward acuérdense que esta oferta no es la misma que de Huggies así que mucho cuidado vamos a estar agarrando dos paquetes de pampers a 2 por 21 el size que usted prefiera el que más le guste o el que necesite por aquí serían 21 dólares tenemos cupón digital de 3 en 2 les tocaría pagar 19 aquí pueden rolar catalinas o pueden pagar con puntos van a pagar 19 pero les van a regresar 4 en una catalina dejando estos dos paquetes a 15 dólares o 750 cada uno que tal vez no es el mejor precio para pampers y déjenme decirle que también si ustedes quieren o tienen algún store cupón lo van a poder utilizar en esta compra ya que la oferta dice compra 2 y le regresan 4 el store cupón no debería de afectar para nada en esta oferta así que si tiene por ahí alguno puede utilizar un store cupón por transacción y también les quería recordar que continúa la oferta de Huggies gasta 35 y te regresan 10 en una catalina y al mismo tiempo están a 2 por 21 si les interesa esta oferta todavía sigue también les quería comentar que por ahí me estaban preguntando hasta cuándo se iba a terminar la oferta de los always y miren por aquí les muestro van a estar hasta febrero 21 si no estoy mal era 21 27 creo que era febrero 21 esta oferta va a estar hasta febrero igualmente los tampax y los always en la misma oferta comprado le regresan 5 lo que si no sabemos es que si va a seguir imprimiendo doble catalina como ha estado imprimiendo esta semana y las anteriores la verdad eso sí no se sabe pero de que la oferta continúa va a seguir hasta el próximo mes no esto fue todo por el vídeo de hoy gracias por haberme acompañado hasta el final si le gustó no olvide dejar su dedito arriba que tengan un bonito y bendecido día y nos vemos en la próxima mucha suerte en sus compras adiós